La danza es movimiento, es el arte que nos conecta con nuestro cuerpo y nuestra mente. Este arte ha formado parte de la humanidad desde el principio de los tiempos. Es por eso que es digna de celebrarse. Gracias a la iniciativa del Comité Internacional de Danza en el año de 1982, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza. El maestro ruso Pippor Gusev sugirió este día por el natalicio de Jean-Georges Noverre, precursor del ballet moderno. Este artista realizó muchas aportaciones en este campo, tantas que algunas personas le llaman el Shakespeare de la danza. La historia de la danza refleja cómo se relacionan los cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida. Es una forma de comunicación usando el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Es un regalo poder bailar cada día. Es una manera de escapar de todos los problemas y emociones. El virtuoso de la danza no piensa en nada, mientras se enfoca en la técnica, la expresión y la perfección. La danza es la mejor manera de conectar con los sentimientos verdaderos y expresarlos sin miedo. Una explosión de creatividad y energía dinámica. ¿Por qué es importante la danza? Al bailar se utilizan diferentes zonas del cerebro para armonizar sonido y movimiento. El desarrollar habilidades dancísticas otorgan a las personas ventajas sociales, emocionales, físicas y culturales que vale la pena estimular en diferentes etapas de la vida. Es por eso que hoy, en el Día Internacional de la Danza, podemos reflexionar sobre su importancia en la formación integral, el desarrollo cerebral y la inteligencia emocional. Actualmente, existe una gran diversidad de estilos y formas de danzar, los cuales dan origen a diversos géneros dancísticos, que nos transmiten emociones y sentimientos. Danza Jazz Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Isadora Dunco Danza Española La danza es un arte. Dibuja tu sueño y síguelo. Steven Thompson Danza Árabe La danza es la poesía con brazos y piernas. Es la materia graciosa y animada, adornada por el movimiento. Danza Ballet Los grandes bailarines no son grandes por su técnica, son grandes por su pasión. Marta Graham Danza Contemporánea Baila cada minuto que puedas. Piensa en bailar desde que despiertes hasta que te duermas. Disfruta cada gota de sudor que derrames, y el dolor que puedas sentir luego de horas y horas de bailar, pues el día que dejes de bailar, lo extrañarás. Danza Folclórica La gente me ha preguntado por qué he elegido ser una bailarina. No lo elegí, fui elegida para ser una bailarina, y con ello vives toda tu vida. Marta Graham Danza Urbana Bailar es estar fuera de ti mismo, más grande, más hermoso, más poderoso. Esto es poder, es la gloria en la tierra, y es tuyo para que lo tomes. Anes de Nilo Danza Prehispánica La danza Movimientos del corazón que conectan al espíritu con el universo La danza La danza La danza La danza La danza No, no, no 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 No, no, no